2, 1 Loco no puedes hacer nada, yo soy de los mejores Y tú ya no eres de los farcores Mira, en barranco hasta te tiran flores Recuerda que yo invierto en mi bolsa por valores ¿Qué sigues tú? En serio que te gano y tengo actitud El que se fruta por no estar en Red Bull Y el que tiene mucha más actitud Porque mi talento trabaja Porque así es la vida A veces estás arriba y a veces te la bajan En San Juan me tiran flores Pero que falta de respeto si no estoy adentro de una caja Ya yo me siento hardcore En San Juan me tiran flores Porque en la 8 yo soy el mejor Tú eres Vladi y el crimen lo defino Al estilo de Vladi Montesinos ¿Que en San Juan te tiran flores? Si vos los de mierda están viviendo errores Te suben, te bajan los mejores Sigues siendo un ascensor de emociones ¿Para qué? Para tu contenido Gritar hace sonar más vacío Solo las piedras hace irrotar al río Si, me tiro descarado ¿Por qué lo celebran si es un fracasado? ¿Es un ascensor de sentimientos tarado? No te preocupes A mí me encanta vivir equivocado Porque todo es relativo Tú vas conmigo Yo voy contigo El ascensor de Spiderman Te digo amigo Porque me devuelo en su vida Sabiendo que arriesgo a mis amigos A mis amigos ¿Qué te espera? El uso de ascensor Aquí subimos escaleras ¡Vale! Loco te vas en la primera Porque con Vladi no es un cualquiera Y cualquiera no se va a meter Mucho por ti que no lo puedes entender Ya no tienes nada que hacer Avanzar, retrocederse Igualmente vas a perder Voy a perder Pero al menos me metí un caño Frente a los jóvenes O también a los ñaños ¡Dale! Escalera del terror Frente al diablo Siempre hay un clavo En cada peldaño ¡Dale! Porque piso es para ser diferente Es que así es la vida Eres loco Pero no tan demente ¡Dale! Buen ascensor Yo escalera para siempre Son pisos Pero los míos Son diferentes ¡Mierda! Tomando un aplauso Un aplauso Un aplauso ¿Qué pasaría si me meto a una batalla? Marico Que me esté gritando el pana Puta ¿Sabes cómo? Jurado veredicto de la batalla A la cuenta de Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Y usted lo damos en tres, dos, uno! ¿Qué chucha te ríes? ¿A quién le vas a ganar? Yo soy Apocalipsis Tu final Hijo de perra Donde estés Yo siempre voy a estar Porque te creas una estrella A mí me nombran como Star Yo tan rockstar Tú no puedes pasar Está avanzando muy lento No estoy tan atento Mano, no estás en el lugar Yo podría barrer Te podría pasar Tú querías intentar Carrera, mano No te falta arrancar No, no, no No te falta arrancar Quise acelerar Porque a veces parar está mal Y tú lo hiciste igual Dale Loco, tú no tienes todo lo que tengo Porque divide emoción Soy como la tortuga de morón Pero tengo un caparazón Caparazón Porque lo carga tu junta Ahora te hazte la misma pregunta Porque la vuelta también se te dificulta Diminuye la velocidad para hacer lo que a mí te juntas No, no te gusta Porque a pasar te asusta Y cuando no llegas a la carrera te pides y te asustas Dale Sí, yo me trabé como tú lo hiciste Pero yo soy Pepito Tú eres el de los chistes Dale Yo soy el de los chistes Un buen programa Y si no lo ganas pues te cagaste Por si no entendiste Lo que tú funciste Lo que tú avanzaste Es solo un desastre ¿Para qué competiste? Para ganar hermano La plena en gusano Te faltan más manos Lo como me dicen troyano Dale Yo no pierdo Solo pierdo la gordura Pues tengo un edificio Y atrás mi estructura Te dicen troyano Te dicen troyano Solo un caballo que cambia en Dinele Pero solamente está dentro de mis manos El problema que tengo Es solo hablarte de a ti Funcionar por todo lo que tiene en tu cabeza Pero no lo que tiene el chip ¡Tiempo! Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Más réplica hermano Solamente los cabos Una réplica Mínima ¿Listo jurado? Solamente puede haber una réplica Jurado, veredicto A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Martín Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.